Soy un pobre caminante Sé, que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo No sé cómo vine al mundo Y supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi padre Mi madre, no sé quién fue Mi padre, que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre, una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de dieciocho años Yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia Fincados frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy 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 Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo Ni sé dónde ahorita estoy Ni sé dónde ahorita estoy Ni sé dónde ahorita estoy